Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Yo soy Damaris, muchísimo gusto. Si enredo, al invito a quedarse a suscribirse, activa la campanita, amiga, por favor. Y en redes sociales, soy Damaris Makeup. Bueno, amigas, reseña de uno de los mejores pegamentos para que usted pegue su arroz, quise o cristales en las uñas, ¿verdad? Para que duren muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, en general, amigas, también es muy importante, obvio, cuidar las uñas. Porque si no cuidamos nuestras uñas, esos cristales, pues, obvio, se van a caer. Eso hay que tener en cuenta, por favor, por favor. Porque si no cuidamos esas uñitas y más cuando somos amas de casa, pero queremos andar, ya saben, muy glamurosas. Creo que voy a traer una comparación de pegamentos también porque he utilizado muchísimos pegamentos. Trato de buscar productos y ya saben, chalala. Ya, sin tanto wiri wiri, amigas, hoy reseña de este pegamento que es de Zulay o Zulay. Yo conocí a Zulay en Instagram o en redes sociales, ¿verdad? Pueden ustedes ir a su página. Así que ella vende este pegamento. Y bueno, esta es mi reseña honesta. Yo compré este producto con mi propio dinero. Escuché buenas reseñas y a veces, amigas, hay productos que, aunque no sean tan económicos, porque este pegamento, la verdad que no es económico, pero es un bote gigante o tamaño regular de un producto para el precio en lo personal. Ya con la reseña directa, amigas, pues tiene bastante cantidad. Eso habla muy bien del producto. Y, amigas, ya tengo varios meses probando esto. La verdad es que yo me quedé impresionada. Sí, sí funciona. Ya puedo decir de una sola vez que sí funciona. Sí duran los cristales muchísimo tiempo. Y más si cuidamos, ¿verdad? Las uñitas te van a durar mínimo un mes. Mínimo un mes te van a durar todas las piedras allí. O todos los Swarovskis o cristales van a estar allí, allí, allí. Porque su servidora anteriormente o desde que yo compré este, ya quería usarlo y he hecho varios sets de uñas en mi persona, en algunas clientas, y sí ha funcionado. ¿Ok? Así que estoy súper contenta, súper contenta con el resultado. ¿Ok? Entonces, cuando un producto es bueno, amigas, el precio, la verdad que no es tan importante. Y más si el producto tiene buena cantidad. O sea, yo digo que sí, porque sí. Y más, amigas, si usted tiene clientas y deja ese trabajo impecable, sus clientas van a amar eso. Y van a regresar porque van a regresar. ¿Ok? Entonces, amigas. Ella vende solo el pegamento. Pero si compras este activador de resina que es de Mia Secret, pues es supuestamente mejor. ¿Ok? Pero este activador de Mia Secret o activador de resina lo puedes comprar en cualquier localidad donde venden productos de Mia Secret o por internet, por cualquier lugar o en localidades, ¿verdad? Pero bueno, yo hice la compra y de una sola vez, pues, adquirí así, la pareja, juntos. Pero, amigas, si usted va a aplicar cristales regulares o que no son 100% Swarovski, no necesita aplicar esto. ¿Ok? Esta resina no importa aplicar. ¿Ok? Pero cuando utilizamos Swarovski, pues, va a mantener más ese brillo en los Swarovski, va a pegar mejor y más rápido. ¿Ok? Esta es mi opinión y también así lo recomiendan. Y eso me gusta mucho, que dicen las cosas tal cual, ¿ok? De un producto. Y eso está muy bien y está comprobado y así es, amigas. ¿Ok? Porque si aplicas este activador de resina, a lo mejor los cristales van a perder un poco ese brillo, ¿verdad? Porque no es un 100% Swarovski. Bueno, este ya lo hice varias veces. Y el olor de esto, amigas, sí está fuerte. Sí, está fuerte y en lo personal es más como un tipo resina o un pegamento, pero este es específico, bueno, diseñado para las uñas, ¿verdad? Así que, si quieres, corriendo, esta tapa se despegó de la otra, pero no pasa nada, simplemente lo presiono un poquito y se va a volver a unir. Ok, otra cosa que algunas han tenido ese problema de que no se puede destapar para nada. No se puede, no se puede, es que no tenemos que cerrar tan fuerte el bote. Por ejemplo, mire, no tenemos que cerrar tan tan fuerte ese bote, ¿ok? Y tengo que mencionar esto porque es una mega duda. Entonces, cuando yo cierro esto, que no quede tan perfecto, tan apretado. Uno piensa, es que se va a secar, es que se va a derramar a lo mejor, si se cae. No, que quede tapado, pero a la vez que no quede tan tan fuerte, tan sellado y va a abrir completamente bien. Y entonces, yo lo que hago, mire, aquí alrededor, pues, porque a veces queda un poquito de este pegamento en la parte de arriba, entonces se va adheriendo aquí alrededor. Entonces, lo que hago yo es que con un empujador de cutícula remuevo todo esto cada vez que lo uso, ¿ok? Y se vuelve a cerrar completamente bien, no pasa nada. En cuanto a la consistencia, amigas, esto es más o menos como un gel finish o gel finalizador, más o menos. Está un poquitito menos espesa, pero a la vez no está como un esmalte de uñas. Yo no sé si usted me puede entender, ¿ok? Porque el esmalte de uñas está súper líquido. Y, bueno, entonces casi más o menos como la consistencia de un gel finalizador. Bueno, por ejemplo, el que más utilizo yo, el de NSI, no es tan gruesa la consistencia, tan espesa. Y, como puede ver, pues, esto se mira como nuevo. A pesar de que esto ya está en uso hace varios meses, trae bastante resina, la verdad, porque con un poquitito, amigas, es más que suficiente, ¿ok? Otra cosa es que seca súper rápido. Así que vamos a trabajar por partes, poquito a poquito. Y a veces, amigos, cuando yo quiero aplicar, pues, cristales muy chiquiticos, lo que hago es que yo, con otra brocha, por ejemplo, esta, ¿ok? Que esta específicamente la utilicé para esto ya. Abre, ¿verdad? Vamos a quitar esto. Abro y, pues, voy tomando así, poquito de resina y aplico donde quiero los cristales y, ¡tas! Tengo los cristales, ¿verdad? Porque, pues, la brocha, obvio, está gruesa, si vas a pegar en un espacio, que los cristales son súper pequeños, es muchísimo pegamento. Entonces, con este tipo de brocha, la brocha está súper dura. Esta brocha ya está durísima, ¿ok? Miren. Esta brocha, miren. Esta es súper durísima porque es la que utilizo para esto. Amigas, disculpas si no agregué un corto o un video aplicando cristales, pero ya he utilizado, en realidad, en varios sets de uñas. 100% te puedo decir que sí lo he utilizado. Y también en clientas, ¿verdad? Como ya lo había mencionado antes. En cuanto a las piedras gigantes, estas, en mi opinión, no están tan grandes, estas piedras. Estas que miras ahí, no están muy grandes para nada. En lo personal no están grandes, pero como hay personas que les gusta aplicar esos cristales gigantes hermosos que ya he utilizado, estas también, utilizando o aplicando cristales gigantes, porque me encanta. Como son piedras grandes, ¿verdad? Lo que usualmente hacemos nosotras, quienes aplicamos uñas, pues quedan en las partes allí volando del cristal. Entonces, lo que yo hago, pues, es que en cada lado de la piedra, ya sea que aplique acrílico alrededor o gel, cualquier gel que tengas ahí de construcción, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que tener en cuenta eso, que si solo aplicamos a cualquier piedra con X resina o X pegamento de cristales, aquí es en general, obvio que te peinas o estás haciendo algo, pues puede ser que el cabello se enrede la piedra en el cabello, mejor dicho, ¿verdad? O en lo que estés haciendo y, pues, puede ser que la piedra o el cristal salga volando, pero eso es porque, pues, obvio, tiene allí esas partes que no están selladas o que no tienen absolutamente nada alrededor para esa extra protección, ¿verdad? Les soy muy, muy sincera, ¿ok? Y, bueno, gracias por darme su tiempo, de su apoyo. Encantada con este producto. Encantada de traer para ustedes esta reseña. Así que, en un próximo video, si Dios lo permite, como siempre, besotes y bendiciones, amigas. ¡Chao!